Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta sección del canal llamada Retos y Tags. Hoy vamos a hacer un tag llamado ¿Quién es más probable que...? Y para hacer este tag lo haremos junto a mi esposo Edgar. Hola. Aquí tenemos dos carteles con nuestros nombres y vamos a responder las preguntas que nos hicieron en Instagram de ¿Quién es más probable que haga cualquier cosa? Pero antes te invito a suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de los próximos videos. La primera pregunta dice ¿Quién es el más probable que tenga hambre todo el tiempo? Yo siempre tengo hambre. Hace un tiempo yo fui al oftalmólogo y me dijeron que como yo tenía migraña, tenía que comer cada dos horas. Ahora tú te llevas de eso, va a comer muchísimo. ¿Quién es más probable que viaje a otro país? Yo, porque a él no le gusta viajar. Pero yo no puedo viajar sin él. O sea que... Me quedo aquí. Nos quedamos aquí. ¿Quién es más probable que olvide fechas importantes? Es una pregunta con truco. No. Sí. Es una pregunta ahora o así. ¿Quién es más probable que se enoje más rápido? ¿Quién es más probable que rompa el ayuno más rápido? Yo no sé, güey. Yo no lo compré a la ayuno. Yo tampoco. Pero ¿quién? Bueno, vamos a decir que eres tú o que tú... Porque yo como... Sí. ¿Quién es más probable que no responda bien una pregunta de la Biblia? Está bien. Deberíamos ir un poco a David, Julio, ¿verdad? Ay, sí. Sí. Pero no. A mí me da la semana, porque eso se me borra en otro lado. ¿Quién es más probable que se acerque para arreglar las cosas cuando están dentro? ¿Quién es más probable que se acerque para arreglar las cosas cuando están dentro? ¿Quién es más probable que se despierte tarde? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Sí, sí. Últimamente, ¿quién es que se está levantando tarde? Oh, sí. Oh, no. Oh, no. Ah, espera. ¿Qué es esto que yo me llama? ¿Eh? Eso es relativo. ¡Talde, no! Eso es relativo. La pregunta es relativa. Que se levante para tarde, Julio. ¿Quién es más probable que se acerque para arreglar las cosas? No, sí, sí. No. Sí. Totalmente. Claro que sí. Una cosa es que yo me levanto y me vuelvo a acotar y otra cosa es que... ¡Oh, eh! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! No, no, no. No, no. No, no. Él se levanta, se vuelve a acotar y después yo me levanto y lo dejo ahí. Bueno, bueno. ¿Quién es más probable que se ría en un momento serio en la predica? ¿Cómo así? ¿Cómo en un momento serio vas a salir riendo? ¿Quién es más probable? Si el predicador hace un chiste, entonces ya no es serio. Sí. Pero tú eres que más débil. Sí, ya. ¿Y hace chistes de la predica? El uno con Juan de Montreal. Tiene talento, eh. ¿Quién es más probable que salga sin permiso del otro? Ninguno. ¿Y quién es más probable que haga las cosas importantes sin consultarle al otro? ¿Cómo las cosas importantes sin consultarle al otro? Eso no se hace. ¿Quién es más probable que llegue primero al culto? Los dos, porque nos contamos siempre al mismo tiempo. Llegamos al mismo tiempo. A todos los tiempos. ¿Quién es más probable de dar muchos abrazos? ¿Qué? Soy yo, Lin. Tú sabes. Hombre, lo abrazo solo. ¿Quién es más probable que se tome la comida del otro? Lin, ¿cómo tú dices yo? Dime. Pero tú dime, Lin. Oye, no es por la. ¡Todo! Pero ella ahorita dijo que a ella le gusta comer mucho y vive comiendo. Hola. Lo asumen uno más uno y eso da. Raro que no, porque... Exacto. Lin, acuérdate. Es verdad. Es verdad. Pon una pregunta es verdad, porque a mí me gusta. Si tú tienes una comida diferente, a mí me gusta probar tu comida. Así. Pero todos los días tú comas de mi plato. ¿Sí o no? Dí que sí o no. Todos los días tú comas de mi plato. Porque tu veas. ¡Ahhh! Oya, ahí está. La pregunta no era esa. La pregunta era esa. Esa es una la pregunta de la otra. ¿Tú comas de mi plato de comida al niño? ¿Quién es más probable de que yo cante el rato de Revenido? Eso depende. Porque a mí me gustan los rato de Revenido, principalmente. ¿Cómo cantas? Principalmente los... Los viejos. Sí, porque en realidad yo tenía los álbumes viejos y eso. Y ahora las canciones nuevas. Pero yo no me las grabo tanto porque... La escucho. Pero no... No... Con el énfasis que yo tenía con las canciones de... Por ejemplo, el alumno, el alumno. Sí, y yo también. ¿Qué? Sí mismo pasa. Pero tú te la sabes. Lo que pasa es que... Yo me sé el coro de alguna canción. Mira lo que pasa. Es que, por ejemplo, es el favorito, vamos a decirlo así. Es Redimido. Pero como la cultura está... Que ya uno no porta el CD y ni siquiera uno descarga muchas veces las canciones. Sino que la escucho en YouTube. Ah, déjame ponerla pa. Déjame la pongo pa. Antes era un CD y tú le dabas ahí, 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 ahí. Entonces las letras se te grababan mucho. A mí me gustan todas. Las de allá atrás. Yo no quiero más. Ay, yo no quiero más. Ay, yo no quiero más. Esa es mi favorita. Quiero que acabes las diferencias y la guerras. Y también sangre. ¿Esa misma? No la misma. No la misma. No la misma. Sangre es lo que me gusta. Sí. ¿Quién es más probable que haga al otro reír? Yo. Ella. Es que ya me lo has dicho. ¿Quién es más probable que se quede dormido orando? Sí. Eso es real. Es muy real. ¿Quién es más probable que se duerma viendo una película? Bueno, eso depende. Yo también. Depende. No, yo. Bueno, podemos discutirlo. No, pues yo me duermo más. Ah, bueno. Si es por cantidad de veces, sí. Y tú siempre. Tú siempre. No se va esto. Cambia de... ¿Quién es más probable que llore en una situación triste? Pero yo casi no lloro con mi piel. Yo lloro, man. O sea, ninguno lloro. ¿Quién es más probable que se coma la última porción de pizza? Tú, Len. Tú. Eso no es cierto. ¿Por qué llama la pizza? Oigan. Nosotros compramos una pizza. La dividimos por mitad. Él se coma la mitad y yo me coma la mitad. Pero está bien. Y si yo dejo. Si yo... Ustedes creen que ella debería de comerse la mitad de la pizza. O sea, que tú deberías comer lo mismo que yo. Eso no puede ser. Eso no está bien. Eso no es normal. Eso no es sano. Está bien. Pero oye lo que pasa. Yo me lleno. Casi siempre. Y cuando... Yo dejo una pizza. Él se la como. No. Yo me la como no. Pero hay veces. No, 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 no. Está bien. Hay veces. Que tú me la tiras mi... Después que ya... Tú te la comiste con mitad. Ay no. Y ya no te comiste más. Y tú vamos a comer. Sí, después. A ver. Pero tú le quieres comer la última. Es un desperdicio. ¿Cómo vamos a desperdiciar la pizza? Así por encima. La hermosa pizza tan buena que es. Vale. Pero el hecho es que ella come la mitad de la pizza. Y hay veces que yo dejo. Y el último pedazo que queda lo guardo. Para yo comérmelo el otro día. Y uno puede tener hambre y quiere comerse el pedazo ahora. Que ella no. Que ese ella se va a comer mañana. Porque. Y ese... Me pertenece. ¿Quién es más probable que engorde? Esa viene... No está en mi metabolismo. No está en mi metabolismo. ¿Cómo que no, Lino? No. Desde que yo tengo 16 años. Ya, en mi... Yo sigo teniendo el mismo Facebook. Y me sigo viendo igual de hecho. No, sí, dije. Sí. Sí. Cuando tú eras mi novio, este era más flaco. Yo tengo los postres. No. Yo era más bollo. Yo tengo una foto. Yo me casé de la más bollo que hago. No, pero... No, pero... Hay una foto. Yurik. Te ve plaquín. Bueno, yo me casé. Ah, la camisa esa. La bandecita. Se quedaba... Llevo esa camisa. Hola. Yo abro. ¿Quién es más probable que quiera un hijo? O una hija. Yo quiero un hijo. ¿O dos? Sí. Nos dos. ¿Quién es más probable que se tarde más en estar listo? Por eso es algo normal porque yo soy una mujer. No, 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 no. No, no. Que sea más flojo en las tareas que lo das. Es a vistas. Y que quién es más probable que se embrase. ¿Quién es más probable que se pierda al viajar o encontrar una nueva dirección? Oh sí, pongan esto más grande. Sí, sí, sí. Yo siempre me pierdo, siempre. Que yo no sé dónde queda nada. Ok, entonces tú vas por la derecha. Ni aquí en mi ciudad ni en ningún lado. Ya confundo la derecha con... No, no, mentira. Yo no confundo. Bueno, sí. Es verdad. Ay, no. ¿Quién es más probable que se duerma en medio de la predicación? No. Pues con el escándalo. Sí. En realidad yo me dormí varias veces. Oh. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando el pastor? Pero no hay en el barco. ¿Quién es más probable que llore viendo una película? Tú nunca llores. Yo nada más te he visto llorando. Una vez. En todo el tiempo que tengo con nosotros. Ok. Aparte de la iglesia. Sí, aparte de la iglesia. ¿Quién es más probable que se coma un huevo crudo? Yo no. ¿Tú? ¿Y cómo? ¿Tú come de todo? Sí, pero no. ¿Así se te hace más fácil? Sí, no, pero no importa. ¿Yo? ¿Come un huevo crudo? No, no. No, no. Ese es el reto. ¿A mí? No. No. ¿Quién es más probable que se haya enamorado primero del otro? Cuenta la historia. Bueno, sí, yo prácticamente normal. Ya no tanto, pero es normal que el hombre sea el hombre primero. Nosotros nos vimos ya en la adolescencia. Ahora yo la vi a la adolescencia, pero luego nos volvimos a encontrar en la universidad. Y la vi. Me gustó. Y traté de acercarme a conseguir su Facebook y eso. Como ya yo vi en su iglesia, que ella ya había ido a mi iglesia. Nunca habíamos hablado, pero en realidad comenzamos a hablar ahí por chat y eso. Y ya después, pues la señora aquí es... Bien difícil. Sí, salió mi trabajo. Sí, durante un año. Sí, pues yo no lo voy a decir. Fue bien difícil. Fue bien difícil. ¿Quién es más probable que se vuelva vegano? Soy vegetariana. Sí. Lin, odia los vegetales. Yo no los odio. No los paso tanto. Se lo come obligado. No, no, pero yo sé que tengo que comerme. Para mí sí me gusta mucho. ¿Quién es más probable que ronque cuando duerme? Yo me ronco. Él siempre dice que no ronca. Vean, tú roncas veces. Yo nunca me vi de roncar. Y él nunca me ha escuchado roncando tampoco. Pero a él, yo lo veo roncando a veces. A veces. No hay evidencia de eso. De eso no hay evidencia. Claro que sí, porque yo te hago así. Y te hago hacerle la nariz para que le dé ronca. ¿Quién es más probable que se le olvide las cosas tan rápido? Como ustedes saben, yo tengo mala memoria. Y Lin tiene muy buena memoria, ¿verdad? Sí, pero por otro lado. Pero si algo que no te interesa mucho, bueno, salva espacio. ¿Quién es más probable que remolinee mucho en la iglesia? Oh, claro que sí. No hay que dar explicación. Para nada. ¿Quién es más probable que se coma una cabeza de ajo? Ega. ¿Y para qué? Porque él come de todo. ¿Pero qué para qué? Pero era una probabilidad. Está bien, sí, por probabilidad. ¿Quién es más probable que llegue tarde a cualquier sitio? Quiero mejorar. ¿Quién es más probable que se levante de madrugada a orar? Yo. ¿Quién es más probable que se coma un insecto? Probabilidad yo, porque... Yo le tengo miedo a todo eso. ¿Cómo yo me lo come? ¿Quién es más probable que diga más libros de la Biblia en 20 segundos? Si quieren que juguemos ese juego o algún juego bíblico. Déjenlo en los comentarios. Que se tiente de risa en un mal momento. ¿Qué es eso? Se tiente de risa. ¿Le de mal de risa? Ay, verdad. Yo te he grito a ti. Me explotó de la risa. ¿Pero qué? Me explotó de la risa en momentos de noche que nadie se está riendo. Ah, bueno. ¿Quién es más probable que se olvida del aniversario? Tal vez yo. Pero yo también. No lo termo a eso. Vamos a ver. ¿Quién es más probable que deje de leer la Biblia por un tiempo? Satanás. Ese. ¿Quién es más probable que le de sueño en una vigilia? ¿Se hace un poco. ¿Qué pasa con el Señor? ¿Se hace un poco? ¿Se hace un poco? ¿Se hace un poco? ¡No te supo oye de? ¿Se hace un poco? ¿Se hace un poco? Jau, pero... Me ha gustado mucha gente. Esto es vida. Esperamos seguir contando con su apoyo y bendecimos en el nombre de Jesús. Todos los links están en la descripción. Y esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó este video dale me gusta y no olvides suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de los próximos videos. No olvides dejar tu comentario y seguirme en Instagram. Un saludo muy especial a Rachel Soriano, Flor Fredes, Nuestra Generación Cuenta, Marely Granillo, Gis, Andrés, Juan Manuel, Anabel, Denise, Crisberg, Ruth, Rina Lisset, Hermanos Cristianos, Imágenes Cristianas. Que se te bendiga y nos vemos en la próxima. Comida. Comida.